Música Hola que tal amigos y amigas, como están? Espero que estén muy pero muy bien, yo soy Sordark7 para todos ustedes Y bueno, aquí vamos con el capítulo 5 de Limbo En primer lugar quisiera pedirles disculpas por las anteriores grabaciones Lamentablemente se escuchan con eco Las de Limbo creo que no se notan tanto porque como no dicen muchas palabras No se nota tanto, pero aún así pues a los que vieron los videos de Halo por ejemplo Pues una disculpa ya que hubo un error con la capturadora pero ya lo solucioné Entonces pues una disculpa, voy a intentar que ya no se vuelva a repetir Pero ustedes saben que pues lamentablemente estas cosas suceden Pero bueno, sin más por agregar, sigamos con este hermoso juego Bueno, hermoso y macabro juego, claro que si Ya no me acuerdo en donde nos quedamos Ya no me acuerdo Ok, ok Dicen que está cortito, quien sabe cuanto nos falte para acabar A lo mejor muchos, ay cabrón A lo mejor muchos ya saben cuanto Pero este, como se dice, yo la verdad no se Cuanto nos falte A ver, o sea para algo está esa puerta Pero no sabemos para que Es que tiene muchos, muchos misterios Muchos puzles, no Ok Para acá Ok Creo que por ahí tenemos que subir algo, no Ah no, creo que aquí tenemos que ir saltando A ver, vamos a ponerlo Y pero aquí ya no pasó Aquí lo tendría que poner Pero de Puta madre Acá no No creo que llegue Bueno, ahorita vemos A ver, a ver Ah, oh, ok Todavía más tan rápido Puta llanta Hija de la chingada Ok, ok Tengo una idea Voy, 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 voy Aguanta Está hasta donde dé Esta no la No puedo ponerla acá Ah, no, no No, no, no se puede A ver, suéltate O sea, no sé ni para qué voy a utilizar la madresa, ¿no? O la llanta, pero Para algo servirá Ok No, pero se va Hijo de su madre Es que si la suelto de madrazo Se va Ok, ok A ver No sea tan complicado Tampoco yo no Yo no No voy a hacer bolas A ver Esperamos con calma Vamos con calma Para que no se No se caiga Vamos, vamos Con calma Con calma Con calma No, no No mames Eso le No mames Hijo de la madre Es que si Si la voy empujando Rápido Yo creo que tengo que ir lento ¿No? A una velocidad así Más o menos No, es que se mueve rápido El cabrón A ver Va A lo mejor tengo que ir jugando Con su peso ¿No? No mames No mames Cabrón No, es que si Sigue rodando bien Bien cabrón O sea No entiendo Ya sé A ver Tengo una idea A ver Va acá Es que si Ya no me tengo que apresurar A irme hasta allá Vamos, vamos Vamos Llega, llega No mames Que no llegaste Que de la chingada Pero creo que sí Creo que sí Eso Ay, sí Se quería Bukear Va, va, va Va, va Va, va Va, va Va, va Va, va Vamos, vamos 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 pa'ca Con calma Con calma Con calma Con calma Ahí está Vámonos Eso es para que Ah, para que Se quede abierta La madre esta Esta caja La tenemos que bajar Para llegar Al nivel De acá abajo ¿No? Aquí había algo Aquí Justamente ahí Ok Entonces Utilizamos La llantita La llanta Ay, yo pensé Que no podía subir Ay, una mames Pero se Se cae Güey No mames Ah, ya sí Güey Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Corre A la madre Ahora falta empujarla Ay, cabrón No, yo creo que Ay, no sé A huevo Se pudo, se pudo Me dio miedo Pensé que me iba a aplastar Pero no, se logró Se logró Vámonos Vámonos Pensé que me iba a costar más Eh, se los juro Pensé que sí Pero no No estoy tan Estúpido Bambi Bambi Lo tengo que trepar acá Supongo yo Ok, ok Vamos a ver Ahora sí que Hay que esperar Lo mejor Ay, cabrón Pensé que no Voy a ganar tiempo Reaccioné Ahora sí que De milagro La neta Vamos Pasamos Ok, ok Hay que traer algo Por las tuercas Aquí no Esto creo que No se puede agarrar No Ok Había Ah, la caja Sí es cierto La caja La caja La caja Ok Suéltate Por favor Ay, Diosito No me digas Que te vas a morir Ay, no me digas Por favor Eso No, no Bueno No entiendo Para qué están Las escaleras La neta Ah, chinga ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí Sí, no iba a ser tan fácil ¿Verdad? Yo también Que me la creo Ah, aquí está la otra Ah, sí, cierto Una es para subirla En el primer nivel No está mal Ok Empujamos Llévatela, llévatela Eso Ahora que me lleve a mí este Sale Ok, ya va para abajo Mejor me voy por acá No, no puedo irme por acá Necesito la caja Ay, cobre Ok, vamos a quitar esta Para que se baje el nivel Y poder subirla Ah, perdón Sale, sale, sale No, no, no Sí, sí, pienso Neta A veces sí se me prende el foco Y hasta ustedes van a decir No manches, al fin Ay, no sé Dije Nada más falta Que no llegue No mames No, aguanta Tengo que columpiarme Ok, regresa para acá No manches Pinches toquesazo No No A ver No se columpia La pinche cadena Acá A ver Tengo que dejarla Columpiando Así Cámara Ahí está Ay, la agarró Órale Voy siendo A las vivas Ok, el engrane Ahí está Cabrón, ay cabrón, ay cabrón Se está cayendo Se está cayendo Se está yendo de lado ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 ¿Dónde me pongo? Por acá Ok, ok Yo creo que por acá Tranquilo No te pongas nervioso Espera Aléjate de esto ¿Qué tal y se cae? Ay, Diosito santo A fuerza Ya decía yo Que se iba a caer Eh, perdón ¿De izquierda o derecha? Izquierda, ¿no? Ok, para acá Ay, caray Caray Laralay Ahí la caja se mantiene estática Nada No la puede mover Nada Ok, ya entendí Bueno, creo La dejé muy lejos, ¿no? Sí, la dejé muy lejos Maldita sea Era un poquito más arriba Espérame, espérame, espérame Es más o menos Como que en medio de ese espacio, ¿no? Ándale Yo creo que ahí A ver Acá sí llego Acá sí llego Listo Yo creo que así es No saltaste bien, cabrón ¿En serio? Puta, saltó con unas ganas, güey Ahí está Listo, listo Me pongo bien tenso Me pongo bien tenso, cabrón Cuenta madre Otra sierra Se está dando vuelta Esta madre Era ahí Ya va a salir Ya va a salir Ya va a salir Ya va a salir Ah, no Es su bicha Jálala en chinga loca Vamos para acá Aquí todavía no Aquí todavía no Está electrificada allá abajo Todavía no Esta madre Qué hora Ahí está, sí está Ojo Oh, qué buena Sigue dando vueltas Sigue dando vueltas La cadena Sale con calma Con calma Con calma No mames Hola madre Oh, me escamo Me escamo Va, va Ok Ahí está Yo dije Falta que se mate Cabrón Ok Va a venir la piedra Hacia mí Yo tengo que correr En chinga Para acá Ok Apúrate Por favor Corre No No mames Y cabrón No sé ni siquiera Si sea así Si es así Ay, no No mames A la A chingar No entiendo No entiendo A ver, a ver Otra vez Ok A ver A ver A mover La colita No manche Yo pensé que Si lo iba a aplastar Llegará De la esquina Esta Hacia allá Si, verdad Si llega A ver Acá Ahí quédate Ah, wey Ahí está Aquí nos seguimos Nos seguimos Mira Una mariposa Ven, wey Creo No sé por qué Pero siento que ya estamos Cerca del final Lo presiento Ah, mira Es una niña, ¿no? ¿Qué onda, nena? Ah, no mames No Amiga Amiga, ayúdame Amiga, por favor La madre Otra vez No sé hasta dónde Me va a llevar esta madre Aquí está la luz Vámonos 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 No me digas que ya se fue No me digas que la van a matar El cabrón Me pongo a llorar Es la Creo que la única que he visto Medio civilizada Hijo de su Qué horror Ok Solta A la madre Qué tensión Ok Acá no sé Qué tengo Qué hacer Ok Me voy a agarrar De acá No sé si tengo que ir Para el otro lado Vamos a ir Para el otro lado Ok 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 Ah Estuvo Listo No sé si tengo que ir Para acá Creo que no Pero Nada más por curioso Me voy ahí La curiosidad Mató al gato Si fue como Zordark Murió Por ser Demasiado Pincho Curioso Ahora van al revés No we Así no es No Tengo que irme Por las otras escaleras A ver A la madre Ok No alcanzo ahí Sin caja Tengo que Estar en el momento Exactíboro La madre Pinche caja Sincronízate No llego Si No llego No sé ni para qué Lo intenté Nada más Suena Como si Hizo Mierda No Manches Ay cabrón Ay no manches Desjúlgate así We No 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 Espérate Ah Es balón Ahí No Aguanta 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 A la madre La madre Tengo que subirme Otra vez Ahí está Listo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No 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 Quiero irme trepando No seas cabrón No seas cabrón Es que Si hago esto Estas se van hacia arriba Pero las otras se van hacia abajo Estas de acá Y así ya no puedo subir A ver Oh Idiota No A ver Puede ser así Puede ser así A ver A ver A ver A ver si si me sale La La gran teoría Que me estoy fantaseando Yo solo Creo que si We No manches Es que Ay cabrón Ahí estuvo Vámonos Otro cambio De Bueno Bueno Pues bueno amigos y amigas Hasta acá vamos a dejar El quinto capítulo De Limbo Espero que ahora si El El como se dice El audio este correcto Ahora si que Intente hacer Todo lo que se pudo Para corregirlo Estuve haciendo varias pruebas Y demás Pero bueno Espero que les guste mucho Síganme apoyando Con su like Ya saben que eso Me ayuda muchísimo Compártanlo con sus amigos Con sus conocidos Con su novia Con su novio Con su amante Con quien ustedes quieran Aquí no se juzga a nadie Pero bueno Muchas gracias por ver este video Espero Que me sigan acompañando En esta magnífica aventura Y bueno Lo dejamos hasta acá por hoy Yo soy SwordDark7 Para todos ustedes Y nos vemos Hasta la próxima Shaito Shaito